Una nueva mañana, qué emoción decirles bienvenidos a esta que es su cocina, bienvenidos a En Tu Cocina, el espacio diseñado para que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional y por supuesto también la internacional. Diferentes y múltiples recetas son las que ya hemos tenido una buena cantidad de invitados que han pasado por acá, compartirnos esos conocimientos y sobre todo esa pasión por la cocina, esa pasión que también nos ayuda a contar historias, a conocer seres humanos maravillosos y ese es el objetivo precisamente de En Tu Cocina. Por eso esta también es su cocina y les damos hoy una vez más la bienvenida con una receta que no les voy a decir yo, se las va a presentar nuestro invitado más adelante. Por ahora lo que yo sí les voy a recordar es nuestro correo electrónico, en tu cocina arroba teleamiga.com, ese es el correo donde ustedes pueden escribirnos todos los comentarios, sugerencias, enviarnos incluso también saludos, que tienen un tip muy bueno para que no le quede a uno oliendo a ajo de pronto las manos cuando picamos, cuando hacemos algo con ajo, pues compártanoslo ahí, nosotros lo compartimos también acá con todos los televidentes, no solo quienes nos ven en Bogotá, sino quienes nos ven en todo Colombia y a nivel internacional a través de www.teleamiga.tv y esa precisamente es la dirección web donde ustedes pueden entrar, deben ingresar, si quieren no perderse un solo minuto de nuestro programa, pero tienen que salir alguna diligencia, alguna reunión, pues mientras vayan el Transmilenio, en el SITP, el Metrolínea en Bucaramanga, el mío en el Cali, Mirabe, pues entran a www.teleamiga.tv, clic, señalen vivo y no se pierden un solo detalle. Si por cosas de la vida no tengo datos, no me han cargado y les toca perderse el programa, recuerden que poco a poco los vamos cargando a YouTube, buscan ahí en la barra de búsqueda Teleamiga, cuando encuentran nuestro logo le dan clic al canal de Teleamiga, lista de reproducción e ingresan a todos los programas de En Tu Cocina, poco a poco vamos compartiéndolos para que de pronto si usted quiere recordar algo, si usted quiere también compartirlos con sus seres queridos que no ven el programa, pues allí los puede antojar de que se vuelvan fanáticos de En Tu Cocina. Y por supuesto recordarles también nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como arroba somosentucocina, esa es, lo puede colocar en mayúscula, en minúscula, lo importante es que coloque el arroba al inicio y que coloque somosentucocina todos seguidos, porque señores, todos somosentucocina. Y ya sin más preámbulos, ahora sí voy a darle paso a nuestro invitado, sé que ustedes están allí con su agenda de recetas y su lapicero listos, don Marcos Gómez, por favor, venga para acá. Marcos, bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerlo acá, formo parte de la familia Teleamiga, alguien de la casa en algún momento y amante de la comida costeña. De toda la comida en general, sobre todo, pero lo que pasa es que me sacaron de la cocina en mi casa. Y sí, un saludo muy especial a toda la gente que está viendo Teleamiga Internacional, por aquí estuve colaborando en una época. En este set precisamente hicimos el piloto de un reality de cocina súper chévere, pionero del canal Teleamiga en él y estuvimos compartiendo acá muchos momentos chéveres y siempre es rico volver a la casa. Sí, total. El buen hijo vuelve a casa, dirían por allí, solo que en esta ocasión como invitado y a enseñarnos a preparar algo. Entonces, Marcos, ¿se va a quedar con la chaqueta o se la recibo y se coloca el delantal? Ah, no, si es con delantal, es con delantal mejor. Claro, entonces este delantal tipo francés, ya le recibo la chaqueta, le voy explicando. Entonces, pasamos las tiras por la parte de atrás, un nudito acá y la bajamos. ¿Listo? Entonces, yo le dejo ahí a Marcos mientras voy colocando la chaqueta acá en la mesa. Así, aquí. Y para el final recibir. Tipo francés, ala. Sí, señor. Entonces, ahí un nudito simple. Ah, bueno, también. Y ya, y hacia abajo. Y listo. Más sencillo, sí, señor. Marcos, ¿qué nos va a enseñar a preparar hoy? Que de hecho, uno de nuestros integrantes acá en nuestra cámara sí que le va a gustar, yo sé, esta receta. A esa cámara le encanta lo que voy a hacer hoy. A ese señor que está ahí ayudándonos. Bueno, muchas personas lo saben, no todo el mundo lo sabe. Yo soy nacido en Barranquilla, gracias a Dios. Me encanta la cocina costeña. Desde pequeño mi mamá, Alba, mi mamá siempre me puso a hacer cosas en la cocina. Éramos cinco muchachos, entonces todo el mundo ayudaba a hacer algo en mi casa. Tres varones y dos niñas. ¿Había algo en especial que le tocaba hacer a Marcos? ¿Siempre era el encargado, por ejemplo, de picar la cebolla? Eso es como cuando entras a un restaurante, la gente que se va a trabajar a los Estados Unidos lo sabe. Tú llegas, en mi casa era así, tú empezabas desde abajo, ¿y desde abajo qué era? Lavando platos. Entonces, primero, los más pequeños les tocaba lavar los platos. Ya después, los más grandecitos, que ya tenían un poquito más de comer, de cuidado con el tema de los cuchillos, mi mamá estaba siempre muy pendiente, picábamos algunas cositas. Y ya después, cuando estábamos muy grandes, pues sí, ya nos metíamos a lo que llamamos nosotros popularmente en la costa, en el fogón, acá en lo que es la estufa. Precisamente, tuve un accidente de niño, tenía como unos 10 años, y mi papá traía de la finca queso costeño, y el queso costeño es rico, frito. Sí. Entonces, estaban... Porque queda tostado en la parte de la cena y derretido en el interior. Sí. Entonces, cuando estábamos, estaban haciendo unas arepas precisamente en la mañana, y claro, mi papá había llegado el día anterior de la finca con el queso hecho en la finca de nosotros, y entonces yo llegué y le dije a la empleada, ven que voy a fritarme un pedazo de queso, y era como de esta estatura más o menos, y cuando puse el queso en el sartén... Es que lo saltó. No, peor. Pegó en el borde del sartén y se volteó, y me pegó en la frente, y me quemé la cara y parte del pecho hasta acá. Ok. Como buen pelado costeño, sábado en la mañana, domingo en la mañana, está todo el mundo sin camisa, en pantaloneta en la casa. Entonces, la empleada que teníamos en ese momento, que la recuerdo con mucho cariño, ella me agarró del brazo e hizo lo que todos debemos hacer cuando nos quemamos con aceite, y es lavarnos con jabón para que el aceite caliente salga de la piel, salga de la piel por completo, y no te haga más daño. Y como todo quemado, lo primero que hace un quemado, ¿qué es? Gritar. Salí corriendo, salí corriendo, me agarró, me llevó al baño, me lavó la cara, y me lavó todo, me bañó completamente, y listo. La cara, gracias a Dios, no se me envejigó, no se me hicieron bombitas de agua, pero acá en el pecho sí. Y entonces, ahí fue donde tuvimos, a mí me salieron bombitas acá, y la crema y todo, la recuperación fue difícil, porque duré como un mes sin camisa mientras se secaba. Pero entraba a la cocina después de esa... Ah, no, sí, claro. Seguía amando la cocina. Pero sí le cogí mucho cuidado. Mucho respeto, por supuesto. Marcos, vamos a continuar hablando y conociendo un poco más de esas anécdotas, cuál fue ese primer plato, ya que preparó en el fogón solo, no picando ni lavando. Pero entonces, contémosle a nuestros ingredientes, ¿qué vamos a preparar y cuáles son los ingredientes que necesitamos? Bueno. Son famosas mis arepas con huevo. Ok. En mi casa siempre hago 30, 25, somos bastantes, somos cinco hermanos, mi mamá, y entonces llegan las novias, las mujeres, los sobrinos, cuando llegan a ver, hay que hacer 20, 25. 30 en diciembre, fijos son 30. Arepas con huevo que coincidencialmente no las aprendí a hacer en mi casa, ni me enseñó nadie en Barranquilla, sino las aprendí a hacer aquí en Bogotá. En Bogotá. Cuando empecé a hacer mi carrera como actor hace como unos 15 años, me enseñó una niña de Zagún, que era la empleada de una amiga, y estaba haciendo, le decía, yo quiero aprender, y ella me enseñó. Y la arepa de huevo, déjeme decirle, tiene una técnica y tiene que tener su secreto para el huevo. Nosotros con mi hermano, ¿qué hacíamos? Optábamos por asar la arepa, fritar el huevo, ábrala por la mitad. A la fuerza. Esas son arepas de huevo a la fuerza. No, mire, y lo chévere de lo que vamos a poder ver hoy es que les voy a enseñar cómo hacerlas en la casa de una manera sencilla, cómoda, tranquila, sin miedo a quemarse. Ajá, sin quemarnos. No, no, no. ¿Qué ingredientes necesitamos, Marcos? Contémosle ya a nuestros televidentes. Obviamente la harina. Yo prefiero la harina de arepas amarilla. Amarilla. Me gusta más la amarilla que la blanca. Pues con las dos las puedo hacer, pero la amarilla me gusta más, además porque se ven más bonitas las arepas de huevo cuando están hechas con harina de maíz amarilla. Ok. Obviamente un poquito de sal. Sal. Vamos a necesitar leche. Aquí está la leche. Ok. Que esto ya es una variación a la receta. Cada uno le va metiendo su... Le va agregando algo, claro. Obviamente... Y por supuesto los huevos. Los huevos que están acá. Y un vaso plástico o en este caso de incopor. ¿Para qué? Para que se pueda moldear. Para que lo podamos moldear como en este caso así. Y ahora van a ver por qué. Esto. Y bueno, lo de siempre. El caldero. Sí, que ya lo vamos a... El escurridor para sacarlas. Para sacarlas, para darles vuelta. Papel, escot. Ya ahorita también. Y en lo posible, como es nuestra cocina y es la de nuestra casa, yo voy a tomarme la libertad de hacerlo con una toallita, aunque lo podemos hacer con varios pedazos de papel también. Pero yo en mi casa las hago con una toallita. Ok, perfecto. Entonces, puede ser la toallita, se va a ensuciar de aceite. O si no la queremos ensuciar de aceite, podemos usar unos cuantos plicos. O si no dejamos una exclusivamente para las arepas de huevo y que no haya problemas. Exactamente. Se lava y queda ahí porque va a ser para eso. Queda lista. Entonces, bueno, recuerden ustedes a nuestros televidentes allí, vamos a preparar arepas de huevo, las originales de Marcos Gómez. Obviamente, él decía, pues cada uno le va agregando. Hemos visto que en el mercado le agregan que carne desmechada, diferentes opciones. Hay muchas cosas. Pero, entonces, manos a la obra, Marcos, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer? Bueno, el primer paso es hacer la masa. Ok, entonces vamos a ir. Para hacer la masa, no sé si la queramos hacer aquí o podemos utilizar un bol más pequeño. Igual tengo otro bol acá. Sí. ¿Cuántas vamos a hacer? ¿Cuántos camarógrafos hay que quieran comer arepa con huevo? Nuestro espacio se conoce por la multiplicación de las bolsas. Ah, caramba. Porque al final somos varios, entonces. Bueno, voy a sacar un poquito de harina acá. Esto normalmente lo hago yo al ojo. Ok. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos más o menos este poquito de harina. En total teníamos un kilo de... Ok, digamos que aquí puede haber un poquito más de medio kilo. ¿Verdad? Yo le voy a echar un poquito de leche a esta harina. Ok, ¿y otras personas lo harían con agua? No, además un poquito de agua. Ok, voy a sacar en un vaso a nuestra agua. Obviamente mis manos antes de comenzar esto ya estaban lavadas. Deben estar limpias nuestras manos. La recomendación para quien hace arepas también es que antes de hacer todo esto... Esta es agua de filtro, no hay ningún problema. Sabes que nos podemos echar un poquito de aceite en las manos. Ok. Para que la harina no se nos pegue como están viendo. Entonces yo me echo un poquito de aceite en las manos. Menciona que tanto. Échale como si fuera crema. Eso. Ok. Eso. Me echo las manos con aceite. La recomendación también es que si tienen un anillo que se lo quiten porque de pronto alguien termina comiéndose el anillo. Termina allí una arepa. ¿Me regalas un poquito de agua acá? Mira. Aquí adentro. Vamos echándole un poquito de agua acá y vamos haciéndola sin miedo. Hay que echarle agua sin miedo. Nosotros vamos a seguir haciendo acá nuestra masa. Vamos a irnos a nuestra primera pausa en tu cocina. Y al regresar pues van a darse cuenta ustedes cómo siguen evolucionando nuestras arepas. Que también el secreto yo diría, Marcos, podríamos decirlo, es en la masa. Es la que nos ayuda precisamente. Y además, ¿sabes qué? Vamos a echarle a esta harina, le vamos a echar un huevo. Ok. Y le vamos a echar un poquito de sal. Ok. Entonces, mientras nos vamos al corte. Mientras la pausa vamos adelantando esto. Huevo y ya le agregamos una pizca de sal. Ustedes manténganse allí. Súper conectados en tu cocina. Ya volvemos con estas deliciosas arepas de huevo originales de Marcos Gómez. Ya volvemos. Continuamos en En tu cocina. Aquí estamos adelantando nuestra masa. Entonces, le recordamos a nuestros televidentes estas arepas de huevo. La harina para arepas, optamos. La harina de maíz, optamos en este caso por la amarilla que encontramos en el mercado. Leche, le agregamos agua, sal y un huevo. Un huevo para esta cantidad que es más o menos un poquito menos de un kilo. Ok. Y un poquito más de una. Y entonces yo, en lo personal, hago este tipo de... No se va más. Entonces, como pueden ver, el hecho de cuando tú le echas leche a la masa, la masa te va a quedar un poquito más suave. Ok. Te queda un poquito más suave y cuando vayamos a fritar la arepa, porque muchas personas no lo saben. Primero se frita la arepa y después a la arepa frita se le echa el huevo. Ok. ¿Verdad? Es el primer secreto. Sí. Más o menos la medida es esta. Yo tengo la mano grande, pero podría ser una bolita normal, como del tamaño de un buñuelito. Más o menos unos 100 gramos. Sí, 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 por ahí podría ser en gramos. Estoy cogiendo por acá. Y vamos adelantándonos con un plato normal de los que usamos en la mesa. Ok. ¿Por qué un plato normal de los que usamos en la mesa? Esos platos tienen en la parte de abajo un círculo que es donde ellos se posan. ¿Verdad? Entonces, ese plato de abajo, exactamente, ese plato nos sirve de guía para hacer la arepa de huevo y que nos quede delgada la arepa, porque es importante que la arepa quede delgada para que cuando la empecemos a freír, ella se sople. Ok. Si la hacemos muy gruesa, de pronto, entonces ya se frita ella y queda en el fondo. Ok. Volviendo a esa época de la niñez, ¿cuál fue ese primer plato que Marcos preparó solo en el fogón? Bueno, en mi familia siempre hemos sido cocineros y mi mamá siempre nos inculcó desde pequeños que nosotros debemos aprender a hacer de todo. Cuando tengan un programa de costura, me invitan y les tiro el dato de cómo cose un costeño a mano. Ok. Porque son muy buenos para coser a mano también. Entonces, digamos que, como lo que te había dicho anteriormente, cada uno iba como por partes. Entonces, después de que lavabas platos, ya pasabas a pelar la yuca. Ok. Y entonces, ahí es donde uno empieza a pelar la yuca, a pelar el plátano, a pelar la papa, ¿verdad? Hacer todas esas cosas para ir ayudando. Yo creo que lo primero que cocinamos debió haber sido un zancocho de esos que hacían en la finca de mi papá. Porque mi papá también era un hombre que le gustaba cocinar mucho, pero él era santandereano. Ok, de la tierra. Entonces, mi mamá costeña, mi papá santandereano. Pero en Santander, cabro, pepitoria, yo creo que todas esas migas culonas. No, y zancocho de gallina de verdad y a veces sacrificábamos nosotros mismos el carnero para hacer la pepitoria. Entonces, había que correr ahí con la olla para recoger la sangre y después abrirlo. Y ayudé muchas veces a quitarle la piel al animal y después de expresarlo y todo este tipo de cosas. ¿Infinidad de platos? Total, todos. Pero yo creo que alguna vez, yo creo que lo primero que empecé a hacer fue el zancocho. Y les tiro un dato al zancocho. Cuando hacen el zancocho de olla allá en mi tierra, le echan tenedores y cuchillos. Y así está más rápido. O sea, dentro de la olla. Claro, porque, y es lógico, cuando se calientan los cuchillos y los tenedores dentro de la olla del zancocho, hace que haya más calor adentro y está más rápido. Esa era una cosa que decía. Bueno, aquí tenemos más o menos siete, es un buen número, bolitas de la masa. Esta masa que sobra, si les queda mucha masa, ustedes la pueden guardar. Y es importante que cuando la vuelvan a usar para hacer arepas o cualquier otra cosa, la recomendación es con leche, no con agua, porque queda muy reseca. En cambio, con la leche la masa nos queda más cremosa. Queda esponjosa. Entonces, ahí tenemos estas. Para mañana el desayuno, hacer otras arepas de huevo. Por favor. Entonces, bueno, la idea es que cuando ya nosotros tenemos las bolitas de la arepa, estas arepas van a quedar un poquito grandes, pero no importa, y la vamos a ir quitando espacio. Entonces, ya es momento de armar la olla o el caldero donde la vamos a fritar. Tengo por acá una buenísima de Cuisine Art que nos apoyó. Y mire, son súper buenas. Y ponemos a calentar el aceite. Importante con el tema del aceite, y es que el aceite no debe estar muy, muy, muy caliente. Debe estar caliente, más no ir bien. ¿Qué tanto aceite es el secreto? Como vamos a prepararlas de una en una, yo creo que con dos dedos y medio de aceite está perfecto. Sí, un poquitico más. Un poquitico más. Yo en lo personal, a mí en lo personal, me gusta trabajar con el fogón que esté más cerca de donde estoy acá. Y como soy derecho, casi siempre de este lado, sí. Perfecto. Y entonces ahí la vamos cuadrando. Entonces, ahora es un momento en donde vamos a mirar qué otras cosas necesitamos. Ya tenemos el aceite calentándose, ya tenemos la masa lista. El vasito. ¿Cuál es el secreto del vaso? Yo normalmente aquí en Bogotá tengo una asistente perfecta para... Porque esto la idea es hacerla entre dos, es mucho más fácil. Y tengo una asistente que es mi suegra. Ok. Entonces ella me va ayudando. Entonces, ¿cuál es la idea? En este vasito, en este vasito vamos a echar el huevo. Ok. Ahora, cuando vayamos a hacer arepas con huevo, nosotros podemos utilizar huevos pequeños. Es mejor que sean pequeños. Ok. Para que cuando entren en la arepa y se soplen, no se reviente la arepa si la arepa es muy pequeña. Entonces, más bien los huevos pequeños. A este huevo le echamos una pizca, una pizca de sal. ¿Qué logra o qué se busca con esa pizca de sal? Si tú te has dado cuenta, voy a echar otro poquito porque esta es sal marina y no sale tanto. Cuando tú te estás comiendo la arepa de huevo, tú la sientes sabrosa y todo, pero llega un momento que tú sientes un pedacito que está más saladito. Sí. Y vamos a manipular la boca. Ok. Tú me decías ahorita antes, fuera de cámara, que si podíamos utilizar de pronto una jarra con pico. Una jarrita con, si tienes una jarra pequeña también, ojalá que sea pequeña para que sea más fácil. Más fácil. Pero el tema es por la practicidad de poder dominar completamente el vaso al servirla porque la vamos a servir así. Ok. Entonces aquí el aceite va calentando. Yo voy mirando si el aceite está listo con una bolita de harina. Esa es nuestra prueba. Y pensaría que llegamos a necesitar esta, ¿cierto, Marcos? Esto para sacarla y el papel Scott para recibirla. Y si tenemos una bolsa plástica transparente, sería maravilloso. O papel. O papel. O papel de ese. Mire, entonces, ¿qué pasa? Como no vamos a ensuciar la toallita o vamos a utilizar la... Ah, igual vamos a utilizar. O igual, si Marcos lo prefiere... Ya está muy gourmet con este papel. Podemos usar una de estas. Esa bolsa. Esa bolsa es perfecta. Entonces voy a utilizar también acá. Esa es la más grande que tiene, ¿verdad? Sí, señor. No la rompas. No, le iba a quitar la parte de arriba. Ah, bueno, perfecto. Al contrario, es mejor que esté abierta porque aquí adentro vamos a meter la bolita de la masa. Y yo voy a aprovechar esta vaporera de Cuisinart, precisamente, que nos permite también darle muchos usos a sus elementos para poder... Acá podríamos tener para escurrir nuestras arepas. Mira, esta, por ejemplo, me quedó un poquito seca. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a echar un poquitico de leche. Un poquitico de leche como para que esta bolita me quede más hidratada. Ok. Eso. Yo le recibo, Marcos. Gracias. Entonces, mira, listo. Entonces tenemos la masa, nos debe quedar hidratada, nos debe quedar suave, chévere. ¿Verdad? Esta masita, aquí la tenemos. Entonces, recuerda lo que les dije del plato, ¿verdad? Bueno, nosotros colocamos acá, o Marcos agregó el pedacito de masa para probar el aceite. En este caso, está en el interior del aceite. Sí. Y está botando burbujas. ¿Quiere decir que ya está o todavía no está? Él va a subir otro poquito, él va a subir otro poquito. Entonces le mandamos otro. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí casi siempre se daña, no se daña ninguna, pero debe estar un poquito más caliente el aceite. Ok. Siempre la primera, no nos queda tan bien, ya con la segunda, la sexta, le bajamos, le subimos. Como todo en la vida, la primera experiencia es el aprendizaje para seguir. Entonces, mira, la bolita la metes en la bolsa. ¿Por qué en la bolsa? Para que no se pegue. Le picamos el plato. Para que no se pegue. Y este círculo que te decía, Juan, del plato, este lo vamos a poner en toda la mitad de la bolsa. Entonces, él nos va a ayudar a que nuestra arepa no quede tan delgada y tampoco quede tan gruesa. Entonces, lo pongo aquí y presiono. Marcos, de pequeño le gustaba actuar, cantar. Para que empecemos a hablar también y a contarle a nuestros televidentes el tema artístico, la actuación. ¿Cómo llega a la vida de Marcos? No, eso ha sido toda la vida una pelea. Yo, cuando estaba en el colegio, empecé a cantar. Y en cuarto de primaria, en tercero de primaria, ya estaba en el coro del colegio. Estudié en un colegio católico con los hermanos cristianos de las escuelas de la Salle. Yo estudié en el colegio Bifi la Salle en Barranquilla. Entonces, claro, en esa época de los ochentas teníamos coro infantil, coro de la bachillerato y el coro del colegio. Y dábamos música. Porque en esa época, los curas de la Salle, o sea, uno veía música y dibujo. Siempre había algo artístico. Algo artístico siempre. Entonces, yo empecé a cantar en el coro infantil de la primaria y entonces hubo un festival y a ese festival me invitaron. Mire cómo quedó. Ok, súper. Mira el grosor. Ahora que la saquemos, la vamos a ver. Y en cuarto de primaria me gané el festival y canté Pueblito Viejo. Canción también santandereana. Claro. Y además que en esa época, uno le enseñaba música colombiana. O sea, primero uno aprendía la música de uno y después aprendía la de las demás. Sí, es cierto. De ahí seguí haciendo actos culturales. Se me aflojó la mano con el tema de la pintura cuando empezamos a dar ya dibujo. Finales de la primaria, principios del bachillerato que dábamos dibujo técnico y empecé a dibujar y me iba muy bien haciendo caricaturas y tuve un periódico mural. Marcos, antes de agregar nuestra arepa, vamos a irnos a nuestra pausa y al regresar ya van a ver ustedes cómo quedó precisamente esta arepa y cuál es el paso que sigue y sobre todo diría uno, eso tan delgadito como lo voy a rellenar con el bachillerato. Ahora, además, mientras tanto le vamos haciendo así para que quede... Bien redondita y bien cerrada. Nos vamos a nuestra pausa y al regresar se van ustedes a dar cuenta cómo es que debemos rellenar estas deliciosas arepas para que nos quede una arepa de huevo. Ya volvemos. Regresamos a En tu Cocina. Ya tenemos, mira, acá dos arepas ya están listas para posteriormente fritarlas. Ya Marcos allí continúa. Y estábamos hablando también, Marcos, de la parte artística. ¿Cuál fue ese primer personaje pago por el que le pagaron a Marcos? Pago, 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 así que digan pago. Bueno, así sea mínimo para un bombón boom, pero que le pagaron algo. Hicimos unos talleres en Barranquilla y hicimos una novela hace muchos años. Estamos hablando de que yo tenía como 25 años, o sea, hace 20 años. Hice un papel secundario ahí. Chévere, era un malo, era el que mataba al protagonista. Hicimos una vaina que se llamaba Angelus, una estación en el cielo en Telecaribe. Y entonces tú ibas al cielo, pero era un cielo costeño. Y entonces San Pedro era costeño y bailaba salsa. Era una cosa toda loca que se inventó. Una experiencia. Sí, Mauricio Cherques. Y era muy chévere porque la gente llegaba al Angelus y decidía si terminaba, se volvía a terminar lo que estaba pendiente o pasaba derecho para arriba o se iba para abajo para el infierno. Ya que hablamos de este tema y yo le veo ahí un rosario a Marcos en su pecho, católico, apostólico y romano. Sí, yo soy hijo de católicos, criado en colegio de católicos. Creo mucho en la Virgen. Me rezo mi rosario periódicamente. ¿Qué tiene de especial el rosario? ¿Por qué reza el rosario? Mira, el rosario, la experiencia que yo tengo del rosario es súper chévere. Yo estaba en un momento de mi vida sin trabajo, separado la primera vez, con muchos problemas. Y teníamos un grupo que íbamos a misa los domingos y había uno de nuestros compañeros que era acólito. Él era una persona que colaboraba en la iglesia. Y yo sí le había visto a uno de mis hermanos mayores que hoy en día es protestante, un anillo como el que me quité, que es un denario. Sí, un denario. Es un denario. Y yo le dije, oye, yo quiero un denario, yo quiero aprender a rezar el rosario. Y el mamá me regaló, me regaló el rosario de esos plásticos que iluminan en la noche. Sí, el adolescente. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, oye, mami, vamos a rezar el rosario, yo quiero rezar el rosario para que esta mano se mejora. Y mi mamá fue fundadora de la Legión de María en Barranquilla. Entonces, ay, no, sí, mijo, pero ya yo estoy cansada, no sé qué, no importa. Yo aquí tengo el librito y lo rezo solo y aprendí a rezarlo solo. En menos de 20 minutos, cuando yo iba por el segundo misterio, ya mi mamá estaba conmigo. Y empecé a rezar el rosario. Y les digo una cosa, desde que yo empecé a rezar el rosario hasta hoy, el rosario me ha dado paz. Yo pedí muchísimo a Dios que me diera la punta de la cabulla para yo subirme en este trabajo de entretenimiento. Me ha dado paz y me dio trabajo de ahí en adelante. Mira, yo hasta tuve trabajo para recomendar a mi ex. Ok, ok. Con eso te digo todo, hasta mi ex la recomendé y le conseguí trabajo en ese momento. Que nunca me ha faltado el camello, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a la Virgen Santísima. ¿Qué tan cierto es eso de que familia que reza unida permanece unida, Marco? Pues yo creo que sí, hermano. En mi casa todos somos católicos, somos cinco hermanos, por todos somos realmente doce. Hay dos que ya no están con nosotros, pero siempre hemos estado con el tema de la misa, hay que ir a comer, a regresarse, hay que dar gracias, hay que ayudar. Mi mamá construyó una iglesia en la urbanización, la playa, en Barranquilla, donde vive mi mamá. Puerta a puerta, tocando la puerta. Mira, necesito 500 pesos para la iglesia o un ladrillo. y así construyeron una iglesia apunta, tocando la puerta. 500 pesos o un ladrillo. Y así la vieja Alba construyó su iglesia allá en la urbanización. Y por supuesto, siguió con esa labor de evangelización que todos tenemos. Entonces, Marcos, ya seguimos con nuestras arepas. ¿Cuál es el siguiente paso? Para terminar el rosario, este lo hice yo. Ok. Aprendí a hacerlo. Me he visto una cantidad de documentales de la Virgen y anda alborotada la Virgen mandando mensajes mensuales de Medjugorje. Y este lo hice yo y a mis amigos les regalo, normalmente los hago y los regalo. Hubo un diciembre donde a todo el mundo le di rosario, había unos que eran protestantes, bueno, no importa. Bueno, ya tenemos aquí nuestra arepa. Entonces, ahora aquí viene el momento de la verdad. Vamos a tener el... ¿Esto está mojado? No, de aceite que ahorita saqué las dos. Miren, el tema es el siguiente. Como ya yo me quemé la cara y el cuerpo cuando era un niño... Ya aprendió la lección. Ya yo aprendí la lección. Entonces, vamos a bajarle un poquito el aceite que creo que ya está pasado. Sí. Y vamos a ver. Yo le recomiendo que usted coja y ponga su arepa sobre el aparatico. Sobre esta cuchara, no sé cómo se llama. Sobre el escurridor. El escurridor. Tú la pones aquí y la metes dentro del aceite. Y vas a estar muy pendiente porque ella se va a soplar. Miren, yo le doy un golpecito y ella se sopló. Miren cómo se sopló. ¿Sí vio cómo se sopló? Sí, sí, sí. La voy a volver a meter otro poquito para que veamos cómo se sopla. ¿Verdad? Ella se sopló. Ahí está la repita. Yo la voy a voltear un poquito. Miren, el aceite está muy caliente. Esta es la señal de que está muy caliente. Por eso le vamos a bajar. Ah, ok. Porque se tuesta. Ok. Entonces se tuesta y cuando le vayamos a meter el huevo, él se va a derramar y se va a partir esa membranita, por llamarlo de una membrana. Pero entonces lo vamos a hacer al revés. Vamos a ver si me funciona. ¿Verdad? Un cuchillo, no sé si... Ahora, por eso yo decía, tenganla en una toallita porque la toallita es mucho más cómoda. Y absorbe mucho más el calor que sabe. Entonces, mira, con un cuchillo abrimos acá. Ok. Abramos acá y la ayudamos un poquito. La tenemos que ayudar un poquito. En este caso me quedó muy tostada y abajo se está sintiendo inclusive aquí arriba se está sintiendo que está tostada. Ok. Ella queda así. Entonces tú vienes y la... Esta no nos va a quedar tan bien. La segunda ya nos va a quedar bien. Listo. Tenemos listo ahí. Aquí abrimos, abrimos, apretamos y abrimos. ¿Verdad? Ahí se nos rompió. Está muy tostada. Sí. Pero de todas maneras vamos a hacer... Vamos a probar. ...el procedimiento. ¿Verdad? Queda abierto aquí. Y ahí es donde agregamos el huevo. Y aquí es donde sembramos, servimos, perdón, el huevo encima. En el bolsillito. En el bolsillito. Después la agarramos aquí y la volteamos para que el huevo quede debajo. Si el huevo queda debajo se frita y se sella la arepa. Ok. ¿Verdad? Esta no nos quedó tan chévere porque... Por lo que lo habíamos dicho. Por lo que estaba el aceite muy caliente. Siempre hay que hacer una primero para ver... Y para probar también el aceite porque eso es bueno que suceda. Para darnos cuenta, por ejemplo, que debe estar... Pero esto no se pierde nada. Ah, no. Eso no se pierde. De esto no se pierde nada. No te preocupes. Entonces, mira, ahí la arepita está. Ya se selló. Si ves, el huevo ya no sale más. Sí, sí. Ya no sale más de ahí porque ya ella se selló. Entonces, yo normalmente prefiero hacerla en como es, en antiadherente o preferiblemente en un caldero de esos con los que hacemos el arroz. Ok. Mira, ya esta arepita ahorita la vamos a poder voltear y vamos a ver cómo va quedando el otro lado. Con calma, sin apuro. No sé si... El problema en mi casa es cuando dicen, oye, ahí, ahí, ¿cómo es? Ahí está la gente esperando. Mira, ya huele a cómo es arepa y huevo la primera. Entonces, preguntan, oye, ¿cuándo las arepas? Mira, que a pesar de que... Voy a sacar esto. A pesar de que... De que tú... Y yo voy colocándole acá otro huevo. Exacto. Entonces, esa es la labor del asistente. Ok, perfecto. Mientras uno va aquí fritando la arepa y el asistente viene y sirve el huevo allá y le echa una pizca de sal. Esta primera, ¿a quién le vamos a dar esta? Ahora, hay que dejarla que se tueste la arepa porque a veces cuando la muerdes el huevo está blandito adentro. Entonces, hay que darle un tiempito para que cuando te comes el huevo no se chorree, no se salga. Entonces, hay que voltearla para que esté bien, bien y cuando ya la arepita está doradita, entonces la sacamos y que ya el huevo está lo suficientemente cocido. Y mira que también es muy importante recalcarle a nuestros televidentes, escoger unas buenas ollas porque en este caso por lo menos estas ollas de cocinar nos ayuda a que no se pegue, a que se dore por completo la arepa por ambas caras. Y ahorita le voy a contar la licuadora que también tenemos que es con pantalla digital. ¿Hay que pasarlo con algo? Sí, señor, por ahí vamos a pasar una limón. acá vamos sacándolas, las escurrimos un momentico y miren cómo nos quedó la primera. Ok. Está tostada, mira que el huevo se fritó todo aquí en esta parte, se salió un poquito acá pero él se selló. Ok. Por eso es que cuando la volvamos a meter ahora vamos a recordar que el huevo debe ir por dentro y mira la del otro lado quedó. Esta quedó un poquito así como ñacarosa. esa es la de probar ahorita. Ahora vamos a ir con la segunda a ver si nos va mejor. Ok. Ahora también es importante que apenas hagas la harina la frites de una porque de pronto se reseca la masa y no funciona igual. todas estas las caritas que nos quedan para que no se nos queme tan bien. Segundo segunda prueba ahí va mira la servimos el aceite ahora está mucho mejor lo más le mantenemos ahí está perfecto entonces tú la mueves un poquito o golpeas un poquito aquí en el borde la olla y la arepita ella solita va a subir va a bollar y se va a inflar esta creo que nos va a quedar muchísimo mejor porque si el aceite está muy frío mira mira ya está inflando si el aceite está muy frío lo que ocurre es lo contrario ocurre lo contrario y es que queda la arepa muy grasosa esa quedó perfecta esta si es viste porque es mientras le cogemos la caída al tema del aceite igual esta no se pierde que ahorita la probamos bueno y más o menos ese es el color que no nos quede tanto la arepa amarillita mira aquí la tenemos ahí la vamos a bajar un poquito para que se haga pero que no se tueste la membranita de arriba donde ella se esponjo le damos un tiempito a que se escurra y entonces miren esta si nos abrió super ok entonces venimos con el cuchillo otra vez y la abrimos acá a esta no hay necesidad de ayudarla porque esta está perfecta quedó ahí el bolsillo miren como abre miren como abre tú inclusive puedes decir hola bienvenidos a mi cocina en Teleamiga a tu cocina en Teleamiga hoy vamos a hacer arepa con huevo entonces mira entonces la tenemos ahí donde está acá está el huevo está acá y miren como lo servimos perfecto lo escurrimos bien para que el huevito con sal caiga la agarramos la volteamos y la dejamos caer suavemente a la sartén y ella empieza a fritarse ahí estaba asustado porque a veces cuando uno cocina en hoyas ajenas no es lo mismo pero tenemos las mejores ahí con cuicina entonces por ese lado no nos podemos preocupar no y las negras que venden estas arepas con huevo allá en Luruaco yendo para Cartagena o en Sienaga yendo para Santa Marta esas mujeres hacen de a 5 o 6 arepas al mismo tiempo y parten el huevo en la mano y lo sirven yo no sé cómo hacen es una destreza que tienen ahí esta quedó perfecta mira entonces la idea cuál es que nosotros nos damos cuenta si el aceite está muy muy o está frío aquí yo le subiría un poquitico un poquitico y ya y ahí se va fritando y mira quedó redondita quedó bonita bueno mientras se termina de fritar por completo nuestra arepa de huevo vamos a irnos a nuestra última pausa al regresar vamos a terminar nuestra arepa de huevo vamos a preparar una deliciosa limonada para acompañarla y por supuesto vamos a hablar de esos proyectos en los que actualmente está trabajando Marcos porque yo sé que algunos de ustedes lo han visto por ahí en la televisión más adelante les vamos a contar continúen ustedes súper pegados a En tu cocina ya volvemos bueno continuamos nosotros voy a bajarle un poquito a nuestro fogón y ya la fábrica de arepa se empezó ya vamos a terminar ahí estas arepa de huevo como se debe decir nos estaban diciendo acá no es arepa con huevo ni arepa de huevo sino arepa de huevo yo he tenido encuentros cercanos yo he tenido encuentros cercanos con arepa de huevo imagínate que una vez yo presté mi servicio militar en Santa Marta yo voy a ir preparando la bebida mientras vamos a ir contándoles y está uno cuando los que se han quedado a dormir en el rodadero en el balcón tú estás durmiendo plácidamente cuando de pronto escuchas arepa de huevo arepa de huevo arepa de huevo los vendedores arepa de huevo del rodadero en la mañana y claro como son puros edificios eso se escucha y se escucha durísimo yo llegué a soñar que una arepa de huevo gigante me perseguía así como a como a Indiana Jones lo perseguía la bola de piedra a mí me persiguió en un sueño una arepa de huevo gigante en vez de ser al revés uno estarla persiguiendo yo me acuerdo un viaje que hice a Santa Marta y fue en una época de diciembre entonces uno pues yo en mi casa siempre madrugamos a las misas de Aguinaldo madrugaba la misa o iba a la misa que en ese caso ahí en Santa Marta María Reina de los Cielos creo que es Reina del Mar la capilla y salía y no rebajaba arepa de huevo recién frita ahí en las playas y ese era el desayuno como tal o ahí en la quinta que venden un jugo en Santa Marta que es en balde uy es que ese jugo uno se acuerda siempre de la niñez el baldecito plástico ese en el que echaban el hielo antes sí 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 y ese era paseo de familia o sea lo llevaban a uno a la costa y lo sentaban en el andén porque eran todos los primos los papás ahí en el andén a tomarse su jugo en balde voy a preparar acá una limonada otra cosita Juan cuando vayan a hacer arepa de huevo tienen que estar pendientes primero de hacerlo poquito y mira aquí utilizamos el aceite bajo y funciona muy bien porque pringa mucho de todas maneras prepararse psicológicamente para después lavar la como es la estufa para limpiar la estufa limpiarla bien que quede sin grasa mira como nos fueron nos quedaron las otras nos quedaron bien chéveres y lo que te decía hay que darle un tiempito para que se frite bien el huevo internamente porque de pronto alguna nos va a quedar hay gente que le encanta el huevo duro hay otra gente que le gusta el huevo que esté un poquito más blando hay gente que realmente le gusta prácticamente crudo todo depende con esto se puede acompañar con suero si le quieren echar suerito si y para gustos los colores como diría con un juguito natural con café con leche tinto aunque yo digo una cosa esto es con gaseosa no con limonada más natural no con limonada ah bueno si limonada mejor obvio bueno tenemos vamos a agregarle hielo y vamos a utilizar vamos a estrenar la función de estas licuadoras también cuisine art que se unió con nosotros si señores me encanta esto miren estamos fritando arepa y puedo coger la olla por el mango y no quema no se calienta esto me encantó antes soltaba uno ya saben cuáles son las que debe comprar para la casa y para las arepas de huevo allí Marcos que chévere si pueden acomodar la olla sin problema y no se quema la mano vamos a agregar taparla y colocamos acá el modo ice crush que nos da 10 segundos se apaga absolutamente sola no tenemos que preocuparnos por nada modo ice crush acá sale en la pantalla digital que dura 10 segundos y listo se apaga y ya tenemos limonada frappé y ya que delicia ya tiene ahí la solución a no quemarse con el mango de las ollas y a tener limonada frappé en un par patadas gracias a cuisine art bueno voy a sacar bueno voy a sacar esta se me va dorando mucho y la voy a servir en el platito ok no es mentira en mi casa siempre son 30 no alcanzo a hacer yo normalmente lo que les digo es cómansela inmediatamente porque después de 20 minutos de haber hecho su arepa se arruga de que desde que hora por lo general empieza Marcos a preparar arepas igual acá las podemos normalmente si las hacemos en desayuno yo arranco temprano como a las 7 de la mañana para que cuando la gente se va despertando ya esté lista tipo sí pero es que hay que comérselas enseguida porque si no la arepita se arruga y lo único arrogao que es rico es la mamá de uno sí eso es lo único arrogao que es chévere listo mucho cuidado con el aceite déjenlo reposar acuérdense lo que me pasó a mí que no van a terminar corriendo y listo entonces después venimos en un plato con un papel y vamos a acomodarlas ¿qué tan dulce le gusta la limonada Marcos? por ejemplo yo a esta no le agregué azúcar pero si quiero saber si le agrego la suya azúcar blanca morena a mí deme lo que engorde hermano morena o blanca blanca pues la verdad la verdad en mi casa usamos morena listo se le tiene acá en tu cocina mira y aquí están las arepitas las sirves así en un platico bien chévere para un paseo esto es lo mejor siempre hay alguien que quiere ayudar que quiere meter ay que chévere yo voy a ir lavando las manos es decir una cucharadita dos Marcos me dirá para eso dos dos recomendaciones estamos fritando como siempre a veces uno se le olvida cuando uno está fritando no puede secar agua por ninguna parte porque termina quemado la arepita la arepita como es si la guardan que sea tapadita no olviden que si si la hacen ella va a terminar si no se la comen si ella se arruga entonces ya no es como tan chévere no es como la pizza a mí en lo personal me encanta la pizza amanecida si la saco a una nevera es mucho mejor hay gente que no entonces yo voy llevando nuestras bebidas esta es la de Marcos que tiene azúcar hacemos un azúcar y a mí se me ocurre para que sea mejor las iba a pasar a esta ah bueno también y que nuestras celebres las puedes servir todas juntas en un plato de eso y después individualmente cada quien y nos llevamos nuestras arepas por favor por acá ok por acá perdón y voy por el celular porque siempre le digo a todos nuestros televidentes que nos sigan en las redes sociales arroba somos en tu cocina tanto en twitter como en instagram y ahí podemos compartir estas fotografías Marcos mientras tanto el personaje que está trabajando ahorita en la producción hablemos de ahorita estoy grabando tarde lo conocí que es la vida de Patricia Terán si ahí estoy haciendo un personaje que es el jefe de del departamento de seguridad de la unidad antisecuestros en esa serie que vamos a ver por caracol ahorita seguramente apenas terminen los morales y estoy al aire en RCN con Pam Belé en Pam Belé hice un personaje súper chévere me pasó algo maravilloso y es que el personaje venezolano entonces empecé a hacer otro tipo de acentos fue un reto chévere algunos extras venezolanos que estaban ahí nacidos allá se me acercaron en la grabación y me dijeron oye por qué nos tomamos una foto claro claro que sí nos tomamos la foto nos tomamos la foto mira qué alegría que a los actores venezolanos les esté yendo también aquí en Colombia que es chévere que estés trabajando pero tú eres de dónde tú eres de Caracas o tú eres de Maracaibo porque aquí teníamos una una apuesta una apuesta si eras de Maracucho o si eras de Caracas le dije ni de Caracas ni de Maracaibo yo soy de Barranquilla y quedaron así oye pero qué bien qué chévere lo del acento ahí estoy haciendo un personaje que se llama Arlindo ahorita que ya Pambelé se fue a Venezuela a seguir su carrera su esposa se va a ir detrás de él y este Arlindo comete el grave error de intentar enamorar la mujer de un boxeador que no se lo pierdan cuáles son las redes sociales y vamos por acá también Marcos cogiendo de una porque el tiempo vuela y las redes sociales ¿dónde encontramos a Marcos? a mí me encuentran como marco gómez b arroba marco gómez b en Instagram y en Twitter tengo la misma arroba marcos gómez b de Bogotá ok y en Facebook estoy como marco gómez ok vamos a probar perfecto quedaron crocantes quedaron súper crocantes quedaron deliciosas así de sencillo pues nosotros vamos a quedar comiéndonos estas deliciosas arepas de huevo al estilo Marcos Gómez a Marcos por supuesto muchísimas gracias mil bendiciones que esa carrera de éxitos pues continúe creciendo cosechando muchos más éxitos y ya sabe pues que en Teniamiga siempre será bienvenido y a todos nuestros televidentes nos vemos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día en En Tu Cocina porque todos somos En Tu Cocina chao chao gracias y disfruten chau chau